Facturando money, nah, el príncipe es el beat Yo no facturo money, dentro de poco lo ardejé Mientras tanto con los míos andamos viajando en tren Descolgando con los vagos, no 27 en los pies Dentro de un par de años, con 10 de estas me van a ver He jurado por Dios que de noche vio El esfuerzo que hay detrás de cada canción Con tres y la disciplina me definió Si mi barra fuera en barra, dispararía una globo No sé si captas el refrán No soy ningún maleante, esas mierdas no me van Pero si hablamos de música, un asesino se guiar Cada vez que me monté, porto cualquier instrumental Estoy pa' ellos y ellos se dan pa' mí Mis hermanos, mi familia, yo no soy como Caín Cabrón, cuando suene, te vas a arrepentir Pero no son disparos, bro, son las barras de Amir Canto la verdad y en eso me baso Nosotros somos auténticos y ustedes unos falsos Los payasos roncan de peligrosos por si acaso Y si entran a un pasillo, los guiles se van descalzos Y si nada con su banda, son todos unos falsos Solo quieren fama Vamo' a ver cuánto están con vos el día de mañana Que se agrupen todos juntos, me la mama Yo sí quedando con mi ganga Yo no tengo una dracuna si lo pongo a bailar, ey Saludo a Johnny, Andrés Jesús y Armando A fe de mandro que los dos Lucas en el bando A los que siempre me estuvieron apoyando Van a estar en mi mesa cuando estemos festejando Voy buscando money everyday, la movie tenemos en play Nunca te compare con el rey Es el Amir, tú baby Mi chas y tal y ma' Los saludo para Fred, yo va a ser mal ciuuto Ni co' ya Todos los pies y la ña No he perdido de ninguna Eso es cierto, baby El príncipe del beat Está jugando shit Demorado por choque de noche El esfuerzo que hay detrás de cada canción La cortecita disciplina me definió Si mi barra fuera más